Buenas tardes amables, aquí estamos en este espacio, desde Santo Domingo TV, señores, en vivo. Miren, me gustó bastante la audiencia que se siguió hoy en la Suprema Corte de Justicia al señor Yamil Abreu. ¿Ustedes recuerdan ese dirigente político que fue apresado en la ciudad de Asua, acusado de narcotráfico? No acusado por las autoridades dominicanas, sino pedido en extradición por las autoridades estadounidenses. Desde el proceso electoral pasado, está detenido en Najayo Hombre, esperando que se conozca a fondo esta solicitud de extradición de esta persona hacia los Estados Unidos. Efectivamente, tal y como estaba apautado, se conoció en la mañana de hoy este caso que estaba ahí, el caso de campaña. En campaña, o mejor dicho, un caso que se destapó en medio de la campaña electoral. Fue un prominente dirigente del partido que será el gobernante a partir del domingo. Fue candidato alcalde en su jurisdicción allá en Asua, un distrito municipal de Asua. Y se le dio seguimiento, porque no fue, reitero, la justicia dominicana quien ha solicitado el envío del señor Yamil Abreu a Estados Unidos, sino que fue la justicia estadounidense. Hoy, él, de manera voluntaria, solicitó a las autoridades dominicanas que le permitan irse a los Estados Unidos para responder ante un tribunal estadounidense las acusaciones que se le imputan. Dice tener 10 hijos y que le debe una explicación a sus hijos. Qué bueno que sea así, que no se tenga que esperar una decisión del sistema judicial dominicano para enviarlo en extradición a Estados Unidos, sino que sea él mismo que haya aceptado de manera voluntaria ser juzgado en Estados Unidos tras acogerse al procedimiento simplificado. Bueno, veremos a ver qué dicen ahí en Estados Unidos, porque usted sabe cómo trabaja el sistema judicial estadounidense. Son en base a la delación, en base a los aportes que usted hace. ¿Quiénes podrían estar detrás de Yamil Abreu? ¿Quiénes podrían caer en un eventual proceso judicial en Estados Unidos? ¿Quiénes podrían salvar él el pellejo? Diciendo quiénes estaban detrás de él. Eso hay que verlo. Hay que verlo. Luce bastante interesante lo que podría ocurrir con el señor Abreu en Estados Unidos, a solicitud de las autoridades estadounidenses. Su representante legal, el señor Freddy Castillo, ha dicho que su defendido no ha tenido la intención de evadir la justicia ni las imputaciones hechas por los Estados Unidos, la cual le calificó de injusta. Entonces, será ya en Estados Unidos que el señor Yamil Abreu tendrá que responder ante estas acusaciones que le hacen las autoridades estadounidenses. Si son injustas, podrá volver aquí a República Dominicana y tendrá que excusarse las autoridades estadounidenses frente a él. Vamos a esperar que sea así, que pueda tener la oportunidad de ser juzgado de manera imparcial. Ya el partido al cual él pertenece aquí en la República Dominicana es el gran triunfador. A partir del domingo se convierte en partido oficial. Pero me ha gustado bastante que el partido al cual pertenece o pertenecía esta persona lo ha dicho a Taboque Mía al respecto. Y debe ser así, porque si usted pecó, si usted cometió un error, no necesariamente tiene que arrastrar su familia o el partido político al cual usted pertenece. Si no hay un vínculo, un enlace que lo lleve justamente a ese lugar. Vamos a esperar también qué va a ocurrir con la persona que apresaron en La Vega, en ese entonces candidata a diputada, hoy diputada de la República Dominicana, a partir del domingo cuando se juramente. Vamos a ver qué pasa, un helicóptero famoso aquello que estaba impedido también esta persona supuestamente en la tradición, pero yo no he escuchado hablar jamás de esto. Entonces son cosas que se deben terminar de esclarecer. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la normativa en República Dominicana que las cosas de campaña en campaña se quedan. Y no debe ser así. No debe ser así. Si un proceso judicial se le dio apertura en medio de una campaña electoral, a eso hay que darle seguimiento hasta las últimas consecuencias. Y más tratándose del delicado tema del narcotráfico, que siempre permea las instancias judiciales, las instancias de los organismos represivos del Estado. Siempre permean las autoridades de los partidos políticos con posibilidades de triunfo en la República Dominicana. Siempre ha sido así. Porque este tipo de personas invierten a ganar. Invierten en lo seguro. Usted nunca ha visto un partido político sin vocación de poder, sin ninguna posibilidades de ganar un proceso electoral, recibir ayuda, recibir participación económica de grupos vinculados al narcotráfico. Nunca lo ha visto. Ni lo verá. Porque esa gente no invierte en su dinero. No tiran su dinero al vacío. Siempre tratan de colocar su dinero en un lugar donde puedan ser triunfadores. Entonces vamos a esperar que ya este caso esté clarecido, el de Yamil Abreu. Pero el otro caso pendiente que hay, el de La Vega, que también se esclarezca por la transparencia, por la diafanidad del partido político que va a asumir la conducción de la administración pública a partir del 16 de agosto próximo de este domingo. Entonces vamos a esperar que sea así, que todo se desarrolle en santa paz y que pueda salirse a camino para que nuestro sistema judicial se fortalezca. Puede ser cada vez más creíble de que no se diga que solo se baten las cosas cuando perjudican al partido opositor y cuando favorece al partido gobernante. En este caso, lo de Abreu no se detuvo, continuó su agitado curso y mírenlo ahí, cayó por su propio peso. Él ha solicitado que sí que lo envíen a Estados Unidos. Vamos a esperar, como decía hace un momentito, que el sonado caso de La Vega también continúe su agitado curso, que la vida no se detenga y que si estas personas se presentan indicios reales de culpabilidad, pues que sea el sistema judicial estadounidense el que decida, el que desenvuelva esta madeja. Porque queremos el sistema judicial dominicano libre de toda sospecha proteccionista y mucho más en momentos en que se habla de un ministerio público independiente. Fíjense que es hasta ahora la única instancia que no ha sido anunciada por el presidente electo de la República Dominicana, el señor Luis Abinader Corona, no ha dicho a esta fecha hoy, miércoles 12 de agosto, faltando cuatro días para la toma de posesión del nuevo presidente de la República, no ha dicho todavía quién va a ser el jefe del ministerio público. No lo ha dicho. ¿Por qué no lo ha dicho? Porque él prometió en la campaña electoral elegir un ministerio público independiente. esa figura del ministerio público independiente no existe todavía en la República Dominicana porque es mediante decreto del presidente de turno que se designa el nuevo procurador o procuradora general de la República. Los procuradores fiscales de cortes provinciales tienen un consejo el consejo del ministerio público que es el que decide con los fiscales de carrera quiénes van a estar en Santiago, quién va a estar en La Vega, en la provincia de Santo Domingo, en el licerito nacional, que la señora Rosalba Ramos aquí pero no así todavía ese consejo no decide quién va a ser o quién puede ser el procurador general de la República. Entonces todavía estamos en ese limbo de esa promesa que hiciera el presidente electo de la República Dominicana de elegir un ministerio público independiente y falta que hace mucha falta que hace porque ese ministerio público podría estar en capacidad de procesar o de someter a la consideración del sistema judicial dominicano a cualquier persona no importa que sea funcionario del gobierno del turno. Vamos a esperar que nuestro sistema judicial siga robusteciéndose en el caso del ministerio público que es el juez de la querella se robusteca aún más y pueda seguir los procesos judiciales que se han iniciado. Ahí está por ejemplo el caso del que fue director el señor Manuel Rivas y que fue director de la oficina metropolitana de servicio de autobús de la ONSA acusado una acusación garrafal grave de corrupción en la ONSA se le desvinculó al hecho de sangre donde perdió la vida Yurio Ramírez un colega abogado fuimos mucho tiempo compañero de labores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le desvinculó arriba a Manuel Rivas de esto pero se le concedió la libertad condicional pero no concluyó el proceso judicial en el cual él está sumergido se le varió la medida de coerción pero ese hecho de corrupción continúa su agitado curso entonces ahí es que queremos que siga caminando la justicia dominicana ya pasó la campaña electoral se va a juramentar un nuevo presidente de la república nuevos diputados y senadores la vida tiene que seguir y aquellos que han violentado el sistema jurídico dominicano el sistema jurídico estadounidense deben deben pagar ante los tribunales de la república deben responder ante los tribunales de la república los errores cometidos vamos a la pausa y regreso en breve con más